Aplausos 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 ¡Vamos! 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 ¡Ala, duro! ¡Alo, alo! ¡Ala, ala! ¡Vamos a arriba, no se ve! ¡Vamos a arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Eso suya, suya! ¡Eso suyo, suyo! ¡Eso suyo! y en lo que escucha la fuerza del salvador y en la vida de San Salvador ¡Fuerza! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Guay! ¡Buísimo! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Z ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Niña! ¡Bajate! ¡Gracias! 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 ¡Es초! ¡Es bots! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El Podio de Apera, el Doctor Silo Solano, Presidente del Porteo Elímpico Colón. Damas y Camarillas, en honor al ganador, el himno nacional de Colombia. Damas y Camarillas, en honor al ganador, el himno nacional de Colombia. ¡Gracias por ver el video!